¡Vamos, Ioli! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Apoye! 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 ¡Vuelo a correr! ¡Gracias! ¡Dale Luzo! ¡Dale Luzo! ¡Dale Luzo! ¡Dale Luzo! ¡Vamos! 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 ¡No se confíen en nada! ¡No se confíen en nada! ¡Están empezando a jugar! Vamos a seguir por la defensa, vamos Abre toda la banda Seguro pues Seguro pues Seguro pues Seguro pues Seguro pues